Allí en esa situación, pues a través de las redes, se insistió mucho en que dos personas, y se puso nombres y apellidos de esas dos personas, diciendo que esas dos personas habían estado también agrediéndome. Y no fue cierto. Las dos personas que decían allí, que una era Bonnie Simonovic y el otro era un señor Arteaga, que decían que también habían sido de los agresores, realmente no, esas personas no me agredieron. El señor Arteaga, incluso pudimos conversar, tuvimos la oportunidad de conversar, por supuesto él en una posición distinta a la posición que yo puedo tener respecto a lo que él estaba argumentando, pero era una conversación. Y la señora Bonnie Simonovic efectivamente se acercó en un momento, pero más bien con una actitud de, mira, esta situación se está tornando muy violenta, ¿por qué piensa en tus hijos? Vamos a resolver esto, ¿por qué no te retiras? Efectivamente yo no me podía retirar del local, porque sencillamente yo todas las semanas alguna parte de mi mercado los compro allí.